Hace días atrás nos habíamos reunidos con los moradores del barrio La Cruz y las autoridades cantonales, tanto mi persona como el jefe político, el comisario, la policía nacional y la directiva de barrios del cantón. Ahí se había acordado, estimado Eloy, que la municipalidad iba a ser la gestora para poder implementar este punto seguro que pretende o que se pretende implementar en la avenida principal, en el cruce principal de nuestro cantón Girón. Hemos tenido bastantes diálogos, acercamientos con los señores de la policía nacional pero por la situación política del país es por lo que se ha demorado toda esta situación. Esperemos que ya luego de que ha pasado elecciones, toda esta situación o toda esta preocupación toda esta movilización del contingente policial ya se haya terminado, se haya calmado y podamos obtener ya los resultados finales que tanto esperamos la ciudadanía del cantón Girón. Hay el compromiso de la señora gobernadora con quien había conversado también el señor jefe político y también me comuniqué de manera directa para poder dialogar y poder tener el compromiso de la señora gobernadora quien es la persona indicada que pueda incitar para que esta respuesta sea favorable y sobre todo lo más pronto posible. Aspiramos que en días posteriores tengamos ya la respuesta porque vamos a reunirnos con la señora gobernadora uno de estos días para volverle a insistir esta situación. Consideremos que la señora gobernadora, si bien es cierto, el gobierno central va a cambiarse o va a, claro, va a cambiarse en el mes de noviembre de este mismo año pero consideremos que todas las autoridades no es que se cambien el mismo día en que se posesiona el gobierno central. De manera local siempre hemos estado en contacto con la policía existe la total voluntad de los señores miembros de la policía como lo habían manifestado en la reunión en días anteriores no podemos decir que hay desvoluntado, que hay despreocupación de las autoridades. De la policía no ha habido ningún pronunciamiento en cuanto a la no procedencia o a lo que no quieran dar la viabilidad correspondiente para la petición que se ha hecho por parte del Cantón Girón. Si bien es cierto, sí, la ciudadanía cumplió recaudando los fondos de maneras o de distintas formas en las cuales también fuimos partícipes no como autoridades sino como ciudadanos del Cantón Girón nos sumamos a la directiva de Valles del Cantón Girón pero esto debe quedar claro, la policía nacional ni las autoridades locales en ningún momento se han pronunciado respecto de que no se vaya a implementar el punto de seguro. Lo que sí, tenemos que comprender que administrativamente las cosas no se pueden dar de la noche a la mañana, se tienen que seguir diferentes procesos hacer un llamado más bien a la ciudadanía a que se eviten algún tipo de crítica de algún tipo de malos comentarios respecto de que como autoridades locales o como policía nacional no se quiere dar o no se quiere continuar con esta petición. Estos días no, efectivamente no hemos tenido ningún conversatorio sé que han tenido algunas reuniones de manera interna ellos y algunas otras personas pero más bien aspiro de que esas reuniones sean fructíferas no podemos incidir en eso pero más bien que cada uno de esos espacios que generan las directivas de Valles y las distintas personas den buenos resultados para nuestro Cantón Girón.